René Lorenzo, él es participante en este juego, pues un juego podemos decir internacional porque reunió en su mayoría a la colonia hondurina, pero también a muchas otras colonias. René, ¿qué opina usted de este juego que se acaba de presentar y el cual vencimos gloriosamente, Latina 102.3, a la raza 106.1? Bueno, este juego ganando 3 a 0, la segunda vez que le ganamos a la raza. Llevan una semana hablando basura, de verdad que venimos preparados. Todo el mundo jugó, todo el mundo jugó un esfuerzo bien fuerte hoy en día y de verdad que estamos muy emocionados. Y bueno, no, no estamos muy desemocionados porque sabíamos que íbamos a ganar. Eso ya estaba seguro, tú sabes. ¿Usted cree que entregó todo en la cancha o no? Bueno, entregó los pulmones, los pulmones sí quedaron. René, iniciamos en desventada, nosotros somos mayores de 25 y el otro equipo 14, 15 años. ¿Qué pasó ahí? No, ahí nadie tiene ni licencia de manejar porque tienen 15, 14. Yo tengo, ya estoy ya 36, me duele la espalda, tengo un pulmón nada más. Bueno, tengo una cosa nada más, pero no puedo decir eso en el aire, porque ya está viejito. Pero de verdad que no, no, no hay, no hay competición. De verdad que no pueden con nosotros. Yo no espero que van a querer jugar otra vez. Ya digamos la serie 2 a 0, ahí quedamos. Para un tercer encuentro, ¿qué piensas? No creo que quieren, no creo que quieren. Igual que todo el mundo hay en el boxeo que no se quiere fajar con Pakiado, esto es igual. Esto es igual. Hay tres cosas que son seguras en la vida. La muerte, los taxes y que Latina le va a ganar a la raza. René, y un comercial también para su programa, por favor, invite a la comunidad para que lo observe. Bueno, a todo el mundo, ya saben, el viernes y sábado por la noche de 9 a 12, el After Party conmigo, René Lorenzo, y el bárbaro de la película, DJ Moet, no se lo pueden perder, eso es broma, mezcla, lo mejor que hay, la mejor música, solamente a través de los campeones latinas, 102.3 FM. Felicitaciones, René. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Fabricio Ruiz, acabamos de terminar el partido de la raza, de la latina contra la raza. Ganamos nuevamente, 3 a 0. Yo fui el goleador el año pasado, hoy no pude meter goles, pero contribuí a la victoria. Y una vez más, pues le ganamos, como repito, y saludo a toda la raza latina de 102.3, ok, Fabricio Ruiz le saluda. Siento feliz de haber participado por primer año en un evento tan especial como es la fiesta de la radio latina y la raza. Bueno, ganamos por segunda vez consecutiva, por segundo año, no me tocó participar el primer año, pero bueno, aquí estoy presente en el segundo año y espero que tengan muchos años más de participación. Hoy gracias a todos porque nos invitaron, invitaron un bonito público, espero que hayan más de mil personas, me parece, viendo el partido, nos divertimos, dimos todo lo que pudimos, me siento confiado en que el otro año también vamos a ganar. El nombre mío es John Jiménez, soy de Colombia, y es primera vez que participo acá con la compañía latina, y gracias por invitarme a jugar el día de hoy. Me sentí bien jugando y, bueno, gracias a Dios en el grupo ganó 3-0 y salimos satisfechos y contentos. Bueno, John, ¿qué piensa usted de este tipo de eventos que se vienen presentando aquí en Rambla de Upar a nivel familiar? Muchísimas personas, más de 1.500 personas acudieron a este partido. Bueno, yo pienso que es una buena actividad para que la gente se una y esté la raza latina unida, porque necesitamos que acá en Estados Unidos la raza latina esté unida para poder tener más fuerza para muchas cosas más. ¿Fiel oyente usted de Latina 102.3 y la raza 106.1? Sí, señor. A diario la escucho y siempre estoy atenta a ellos. Bueno, le hacemos una cordial invitación también para que siga participando en todos los diferentes eventos que se llevan a cabo aquí, gracias a Global Sport en Rambla de Upar, los campos de Rambla de Upar, ¿recuerde? Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones por ese triunfo. Gracias. Julio Galvez, jugador del equipo de la raza, pierden por año consecutivo, segundo año consecutivo, y por una cantidad abultada. ¿Qué se siente? ¿Cuál es el sabor de la derrota, Julio? Déjame antes que nada aclararte algo, el partido pasado no perdimos, quedamos empatados, así es de que no sé de dónde ustedes sacan que perdimos, y en esta ocasión sí, nos ganaron 3-0, pero metieron a 15 jugadores contra 11 nuestros, el árbitro no se dio cuenta y a partir de ahí vinieron los goles. Además que nos eliminaron un gol que no era fuera de lugar, pero bueno. Julio, la edad promedio del equipo de la latina era 30-35, la edad promedio del equipo de la raza era 15-14. ¿Qué sucede? No, 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 para nada. 15-14 de años, pero de experiencia trabajando en la radio. Todos los locutores jugamos, y en la latina solo jugó, nadie de latina jugó más que René, fue el único que jugó de latina, fue el único que jugó. Todos los locutores de latina jugaron, el problema es que nosotros tenemos como 4-5. ¿De más? ¿Tenían 15? 28, 28 locutores allá. No, ¿tú quieres? Julio, ¿con qué se va a quitar el mal sabor de la derrota? Voy a estaparme una victoria. ¿Con corona o con victoria? Con victoria. Gracias, mucha suerte para el año 30. Se encuentra con nosotros Robert Ochoa, entrenador y director técnico del equipo El Salvador. Díganos, ¿cómo se siente la experiencia de este día? Muy bonito, porque se nos dieron las cosas, conseguimos los tres puntos, nosotros estuvimos haciendo buen trabajo dentro de la cancha con los muchachos, y ellos se pudieron mantener haciendo buen toque de balón, y gracias a las canchas se prestaron a eso, son unos excelentes, excelentes parques, donde estamos jugando, y contentos, contentos por hoy. Hasta el momento, ¿qué satisfacción has sentido de los partidos que vemos que el señor Ceballos ha estado llevando? Sí, pues, me alegra estar en una organización, una de las mejores acá en Charlotte, con unas mínimas excepciones, pero no niego, siempre todo cuesta para organizar bien, pero hasta ahora, estamos jugando la tercera jornada, en la tercera jornada, pues, siento que hemos venido jugando bien, a excepción que perdimos en la segunda jornada, pero vamos echando para adelante, hemos cosechado nuevos tres puntos, y eso nos alegra mucho al grupo. ¿Listos para salir ganadores de esta jornada? Ah, listo, listo, siempre vamos a ser ganadores, representamos lo que es El Salvador, que es un gran país, El Salvador tiene que ser representado siempre, enormemente, o por lo que quiera que sea, a nivel mundial, y orgulloso de ser un salvadoreño, y representar lo que es El Salvador acá, en estas lindas canchas. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, felicidades nuevamente por haber ganado este partido, le deseamos lo mejor. Gracias a usted también, gracias, gracias, y nos veremos el próximo, pues siempre ganaremos.